En medio de un país colapsado y sin recursos, la dictadura venezolana sigue financiando la política y la corrupción en América Latina, pero ahora usando fondos obtenidos por el narcotráfico y el crimen internacional. ¿Cómo lo hace? Les habla el periodista Castro Ocando, editor del portal Primer Informe. Este es mi podcast Primeras Historias. El episodio de hoy, las finanzas negras de Nicolás Maduro. A fines del mes de enero de 2019 aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York un avión ejecutivo procedente de Caracas con el canciller del narco régimen de Nicolás Maduro a bordo. El canciller Jorge Arreaz había llegado a la Gran Manzana para asistir a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada por el entonces secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, para buscar salidas urgentes a la crisis de Venezuela. Luego que Arreaz y su delegación bajaron de la aeronave, la tripulación fue retenida brevemente por el personal de Homeland Security. Según un informante que me contó esta inédita historia, los oficiales federales anunciaron que iban a hacer una revisión de la aeronave. Obviamente tenían sus sospechas. El oficial a cargo dijo que querían hacer una inspección de rutina al interior del jet ejecutivo. La tripulación se alarmó cuando los federales se aparecieron, nada menos que con un inquieto perro sabueso. Los oficiales no iban buscando un posible caso de contrabando de droga, como cocaína por ejemplo. Esperaban encontrar sin embargo otra carga igual de valiosa, dinero en efectivo. Apenas transcurrieron unos minutos cuando el fino olfato del sabueso, uno de los más agudos en el reino animal, detectó cantidades anormales de olor a cash, de dinero en efectivo, en la cabina del avión. La tripulación, que no tenía protección diplomática, fue sometida a interrogatorios. Mientras tanto, en la reunión de la ONU, Arreaza disparaba consignas a diestra y siniestra, sin saber lo que estaba ocurriendo en el avión que lo había traído a Nueva York. El dinero aparentemente ya había salido de la aeronave, pero según mi fuente, las evidencias y testimonios recogidos permitieron a las autoridades iniciar una investigación en toda regla. En realidad ya estaban tras la pista de este tipo de delito de contrabando. Sin embargo, el episodio ilustró a los federales cómo la dictadura venezolana se estaba valiendo de la diplomacia para lavar dinero, aunque también para pagar sin dejar rastros a las variadas agrupaciones izquierdistas que apoyan a Maduro desde el imperio. El canciller Arreaza se le permitió retornar a Venezuela una vez que la sesión de emergencia en las Naciones Unidas concluyó. Sin embargo, no pasaron tres meses cuando el Departamento del Tesoro incluyó a Arreaza en la lista de funcionarios sancionados, acusándolos de corrupto y de usar el sistema financiero norteamericano para lavar fondos ilegales. Las indagaciones sobre el contrabando de dinero, no solo Asia, sino desde el territorio norteamericano, produjo inocitados frutos. Entre enero de 2019 y diciembre de 2020, Estados Unidos decomisó más de una docena de aeronaves controladas por operadores venezolanos con vinculaciones al régimen, por su presunta participación en el contrabando de dinero en efectivo. El episodio protagonizado por Arreaza es apenas uno de numerosos casos en el cual la dictadura de Maduro ha utilizado el dinero para extender y mantener su influencia desde la Patagonia hasta el mismísimo Imperio del Mal. En el pasado, Chávez había usado la chequera de PDVSA y el Blanco Central para estos mismos fines, fundamentalmente para desestabilizar el continente. Pero tras el colapso de la industria petrolera, ordenada por Maduro, los billetes comenzaron a venir de otros negocios tanto o más lucrativos que el petróleo, el tráfico de cocaína y el contrabando de materiales preciosos. Ya no era la macroeconomía o los impuestos a la actividad privada, sino los negocios con la FARC, el ELN y el cartel de Sinaloa, con la ayuda de Cuba, Rusia y China. El dinero también lo han traficado y posiblemente lo siguen traficando a través de empresas de carga controladas por enchufados en Miami. Los perros a huesos de Homeland Security se han mantenido muy ocupados visitando, por ejemplo, almacenes de empresas de carga en Doral que participan en el negocio ilegal. En una de estas empresas que enviaba carga principalmente al occidente de Venezuela, los perros encontraron restos de dinero en efectivo dentro de enormes tuberías, supuestamente para uso industrial, que estaban listas para embarcar. La investigación federal de ese caso aún continúa. En otro caso, la empresa de carga embarcó vehículos de lujo repletos de dólares en contenedores que tenían como destino La Guaira o Puerto Cabello. Una parte importante del enorme flujo de dinero ilegal que sostiene a Nicolás Maduro lo manejaba hasta hace poco un operador estrella, hoy caído en desgracia. Se trata del empresario colombiano Alex Saab, uno de los prófugos de más alto nivel de la justicia norteamericana. No voy a extenderme en esta entrega de mi podcast sobre las peculiaridades del caso de Alex Saab. Solo voy a decir que antes de ser capturado en Cabo Verde, el año pasado Saab jugó un papel crucial en el financiamiento ilegal a políticos de América Latina. En Venezuela, Saab creó él solo una nueva casta de políticos conocido como los alacranes, a quienes entregó millones para garantizar su lealtad al narco régimen. En Colombia se conectó con conocidos políticos izquierdistas como la ex senadora Piedra Córdoba y el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Saab ordenó a sus dos hermanos Amir y Luis Saab, ambos estacionados también por Estados Unidos, a abrirle cuentas millonarias al senador chileno Alejandro Navarro, el más notable de los defensores de Nicolás Maduro en Chile. Se sabe que el empresario colombiano desarrolló vínculos con políticos de Italia, España, Turquía, Irán y posiblemente Rusia, donde el dinero jugó un papel clave. Los vínculos de Alex Saab con Piedra Córdoba y Gustavo Petro, así como las cuentas millonarias abiertas por los hermanos Saab al senador chileno Navarro, están bajo investigación de las autoridades norteamericanas. El régimen ha sabido jugar sus piezas para mover la gigantesca lavandería de dinero que usa para financiarse, no cabe duda de eso. Pero al mismo tiempo, el cerco internacional contra los dineros de la dictadura se intensifica cada día. Miren el caso de Luxemburgo, que ha decidido revelar los beneficiarios finales de las cuentas multimillonarias abiertas por muchos enchufados. Fíjense también en la nueva ley de transparencia aprobada por el Congreso norteamericano en enero pasado, que permite hurgar a los federales toda transacción sospechosa, incluso en paraísos fiscales de Estados Unidos como los estados de Delaware y Nevada. El enorme flujo de dineros ilegales movilizados por la narcodictadura de Nicolás Maduro, desde luego no será fácil de detener. Pero por ahora la extradición de Alex Saab a Estados Unidos despojará al régimen de un formidable operador. Un operador que tiene la llave de una extraordinaria fortuna, levantada con dineros robados, obtenidos a sangre y fuego, que dejaría en pañales a Alí Babá y su famosa cueva con los legendarios ladrones. Les habló el periodista Castro Ocando. Este podcast es producido por el equipo editorial de Primero Informe. Jaime Garbet estuvo a cargo de la edición de sonido. Pablo Soto compuso el tema musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!